¡Y así arrancamos de la prenda, compadre! ¡Lleguemos la copa! ¡Y ahora hay el ronco del corazón! ¡Qué chichada está loca! ¡Ahí somos! Este programa llega gracias a Meridian Bet. Apostamos por ti. ¡Lleguemos la copa! ¡Lleguemos la copa! Bueno, compadre, estamos entrando al Monumentaria. ¡Cinco de la tarde! Hora complicada, compadre. Pero aquí estamos todos. Y acá ya estamos en la Tribuna Oriente como siempre, compadre. ¡Sale universitario de deporte! ¡El más campeón de Perú! Interna arbitrar chilena, que se acoda compadre, hoy tenemos que ceder todo. ¡Vamos! 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 ¡Añadimos el partido señores! ¡Ve también! ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uff! ¡Ahí están perigues! ¡Delante mierda! ¡Ahhh la puta parada! ¡Mare! ¡Mare, cabrón! ¡Estás contento de miedo! ¡Estás contento, bro! ¡Estás contento, bro! ¡Cuándo es bien, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Está ahí en medio, bro, de acá! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, bro! ¡Mare, dale! 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 ¿Está indicado o no? Va a cerrar el conche de su madre VAMOS VAMOS ¡Cambio en el equipo! ¡Ay carajo! ¡Bámano! 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 ¡Bámano!